Y bueno, este curso en particular de Comunicación, Desarrollo y Soberanía Alimentaria cuenta con la presencia de tres invitados de lujo para nosotros, Edgardo Carniglia, que es un docente del Departamento de Ciencias de la Comunicación de nuestra universidad, y también Darío Aranda, que él es periodista especializado, que trabaja en Página 12 y en otros medios comunitarios, y Lucia Mayna, que ella también es periodista y bueno, comunicadora, es decir, colega, y trabaja, por ejemplo, en el colectivo de la tinta, es decir, como medios o experiencias de comunicación que son más bien alternativos y o con sentido comunitario. ¿Nos podés explicar de qué se trata la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y cómo se constituye en Río Cuarto? Bueno, acá en Río Cuarto nace a partir de la visita de Miriam Gorban, que ella es como una suerte de madre fundadora de las calizas a lo largo de todo el país. Ella nos visita a fines del 2016, viene en el marco de una invitación que le hace la Asamblea de Río Cuarto sin agrotóxicos. Nos reunimos en la universidad con todos aquellos que... O sea, una reunión abierta a la comunidad, que estuviesen interesados en trabajar cuestiones vinculadas a la soberanía alimentaria, y a partir de entonces, por contagio del entusiasmo y la fuerza de Miriam, es que, bueno, nos empezamos a reunir mensualmente o quincenalmente y a pensar, bueno, qué actividades podemos empezar a desarrollar como caliza. La caliza de Río Cuarto, le decimos, es un grupo muy heterogéneo, ¿sí? Está conformado por docentes, estudiantes, graduados, productores y gente que en general está activando esto de la soberanía alimentaria e incluso está abierta a que se sumen más personas, ¿sí? Y es bastante dinámica en eso, es decir, no es que porque uno se suma una vez tiene que permanecer para siempre, sino que en realidad vamos ajustando en función de nuestras disponibilidades y las actividades que van surgiendo.